En lo que va de este año han cerrado 200 negocios establecidos en el centro histórico y se corre el riesgo que en próximos meses 200 establecimientos tengan el mismo fin, esto ante las bajas ventas que oscilan entre el 60 y 70 por ciento, así lo señaló la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, Esther Merino Madiola. En entrevista aseguró que a pesar de que en diversas ocasiones han manifestado y exigido la intervención del gobierno estatal para crear las condiciones necesarias tanto de seguridad y económicas, este ha hecho caso omiso, demostrando que le importa poco la economía de los pequeños comerciantes. La gente sigue cerrando sus negocios y pues se seguirán cerrando negocios, aunque los datos oficiales, los datos que da el gobierno, la autoridad, pues sean de su imaginación o de escritorio, porque realmente eso no se ve, porque insisto, la gente está esperando ahorita diciembre para poder recuperarse un poquito de todas las pérdidas que se ha obtenido durante el año. Esther Merino señaló que el gobierno no ha creado las estrategias para que las pequeñas empresas no cierren cuando estas son las que generan la mayor fuente de empleo. La presidenta de la Alianza exhortó a la población a que contribuya con las pequeñas empresas consumiendo productos que ellas ofrecen en negocios establecidos y en los mercados tradicionales del estado. No le ha importado al gobierno que el 15% del PIB provenga de las pequeñas empresas, no le ha importado al gobierno que somos los que más empleos generamos, no solamente a nivel nacional sino a nivel estado, generamos más empleos, pero pues ellos mantienen otra opinión, manejan otros datos, aun cuando ellos insisten en que tienen un programa del Fondo Oaxaca, cosa que no existe, este año no ha habido ese fondo y bueno, al final de cuentas lo que nosotros, lo que la gente quiere no son créditos, lo que la gente quiere es la paz social, lo que la gente quiere es poder transitar libremente en las calles, lo que la gente quiere es trabajar en paz, caminar en paz. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.